Una construcción al costado de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús está incumpliendo el reglamento de Pueblos Mágicos, por lo que el Ayuntamiento de Jiquilpan suspendió dicha construcción. Pero acertadamente lo dices, ni modificamos el reglamento antes de que iniciara la construcción para dañar las intenciones del usuario de esta vivienda, ni lo modificamos después para beneficiarlo. El documento está establecido para cumplir con los lineamientos de Pueblos Mágicos antes de noviembre del 2012, los reglamentos quedaron autorizados no por tu servidor sino por el cabildo en pleno. Lo he dicho en diferentes ocasiones, los reglamentos no son para siempre, hay que adecuarnos a las necesidades que se tienen. El reglamento efectivamente marca que se pueda construir hasta determinada altura y tantos niveles. Pero hoy la controversia se da en torno también que la ciudadanía hizo un esfuerzo importantísimo por iluminar lo que es la Iglesia del Sagrado Corazón y efectivamente tiene también esa inquietud de que no lo permitamos construir. Al momento se detuvo la obra, al momento está detenida la obra, estamos armando los argumentos necesarios y aparte de regular, de hacer los cambios también en los reglamentos para regular la altura que estaban mencionando hasta el momento de tres pisos, 10.8 de altura. El presidente municipal José Francisco Álvarez Cortés mencionó que se tendrán diálogos con los constructores y propietarios para que esta obra continúe y se apegue al reglamento de Pueblos Mágicos. Lo que tenemos que hacer es sentarnos con los regidores, sentarnos con una parte de los inconformes con nuestro jurídico para poder modificar los reglamentos y que queden de acuerdo a las necesidades de cada pueblo mágico. No todos los pueblos mágicos se rigen por el mismo reglamento, se van adecuando a las necesidades, entonces hoy por hoy se ha vuelto una controversia estas construcciones aledañas al Templo del Sagrado Corazón y hay que entrarle a ese tema. Se habla también de lo que es el primer cuadro de la ciudad que abarcaría también no únicamente las calles que están ya establecidas, sino por supuesto la que está ahorita en conflicto que es la calle Ornelas. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.